hola amiguitos ya estoy bien empapada estuve mojada pero pues bueno vamos a llegar a casa disculpen el esto pero pues es lo que hay mano estuve mojada vamos a ver si podemos salir lo menos mojadas de aquí está lloviendo está lloviendo horrible 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 me voy a dar unlaw chicos gracias por estar conectados porque está tan peligroso donde estoy fuera de mi casa estaba un tipo ahí tirado acostado me da miedo me voy a hacer algo no hay nada aquí voy llegando a casa Edgar Lara ya vente para acá ya déjame sacar el control del aire porque esto tiene mucho calor qué flojera el garglarita estoy harta alta mira la Wendy donde quedó la peluca no estoy borracho estoy cansado un besote chicos se acabó la Wendy se acabó la Wendy por hoy muchísimo calor les mando un besote cuídense un poquito de agüita me lavo los deditos ya me lo voy a quitar está izquierdo vamos con el derecho un besote y cuídense mucho recuerden que el amor estoy estoy miren no sé si sea sudor o agua de la lluvia pero estoy hasta la Mauser bye bye el amor es el amor adiós leire cuba rubias besitos hermosa no manches ya ya estoy devastada me quiero dormir bye bye bye